Ya lo sigo, ya lo sigo acá. Bueno, pues aquí estamos en la segunda parte. Para los que quieran seguir aquí echando cotorreo con esta onda del sumo que no... Normalmente por ahí nuestros compas de Jason y Kintanamaya nos dejan con ganas de más. Terminando, pues por aquí les vamos a dar lo que es la premiación. Un bonus time de lo que es la premiación. Y todos los premios que se lleva el Yokosuna porque... No es fácil ganar un basho. No es fácil ser Yokosuna y mucho menos es fácil ser Hakujo. Y tener 38 torneos ganados y terminar a los casi 32 años con 15-0. Para los que se cuestionaban si Hakujo iba o no podía llegar a las olimpiadas. ¿Qué tiene que decir tu salto? Pues como ya lo habíamos comentado, ya como está claro, ahí está la respuesta con ese 15-0. Y ese Hakujo contundente que no se le ve una lesión seria. Y lo tenemos para... A lo mejor un poco incómodo para los japoneses va a ser el representante del sumo. Japonés, un... Exactamente, porque no sé, después de 15 peleas no se me queda la impresión de un Hakujo que evoluciona. Que no lo vi haciendo técnicas que aplicaba hace un año. Lo vi haciendo un sumo muy diferente de lo que venía haciendo. Adaptándose a todos esos jóvenes que vienen con todo. Pero fuertísimo, ¿no? En ese nuevo estilo de sumo que la verdad como que te quedas diciendo pues cómo ganó, ¿no? Lo vi muy tranquilo, muy relajado. Si es que en esto del sumo, obviamente te llegan a leer las estrategias, llegan a... Como lo habías comentado, jóvenes y tienen que seguir cambiando, adaptando sus estrategias, ¿no? Y pues lo vimos, tú sabes, la fuerza, la experiencia y una cosa que yo añado, ¿no? El gen del gol, al contrario de otros, al hacerse más viejo, pues igual, menos fuerte. Pero ahí está la experiencia y una cosa, se vuelven más bravos. Más bravos y más técnicos y la verdad que, bueno, en el box decían que el puño de un campeón mundial pesa mucho, ¿no? Un round 15, yo diría que el sumo de un Yokozuna, así es, en un Yokozuna, de 35, de 40 años, si se mantuvo el Yokozuna, pesa mucho, ¿no? Y pues aquí estamos viendo nada más, claro, pues la primera copa que se entregó es la de... la copa del emperador, lo oficial, y en conclusión otra serie de copas que cada una representa, diferente, la asociación de eso, etcétera, y luego llegamos acá, la entrega de ya... Y haciendo la acción de que la copa, cuando la va a cargar un Yokozuna como Hakuko, luce de un tamaño promedio, pero aclarando que esa copa pesa más de 80 kilos y que mide más de... no sé cuánto le calculas. Como del tamaño de Silvestre Stallone, más o menos. Sí, exactamente, por ahí los invitamos, ahí en la descripción del video los vamos a dejar cuando cargó a Silvestre Stallone, y ahí podemos ver que la copa está más pesada. O sea, el tamaño. Sí, porque miren cómo ese se lo tiene que echar al hombro, en lo que Hakuko usa. Sí, o sea, Silvestre Stallone. Se sabe que no es muy alto, no, o sea... Bueno, pero Rocky, bueno, Rocky, ahí estábamos echando... No, por ofender, claro, al canto. El gameplay, también ahí, por ahí les vamos a invitar a que sigan. El gameplay con los de Bravo Rock, echando el Rocky de GameCube, por ahí esperen el gameplay. Porque Rocky es la onda, carnal, o sea... O sea, Stallone es el... Pero por ahí van a ver unos tiranadores de Mickey contra Mickey y así, pero bueno. Ahí le están preguntando a Hakuko de... ¿Qué opina Hakuko que dudaban que llegara a las Olimpiadas? Que se le veía débil, que quién sabe si pudiera llegar? ¿Qué tiene que opinar? Nos tiene intrigados Hakuko, o sea, cómo evoluciona con la técnica. ¿Qué es lo que se inventa? ¿Qué es lo que se inventa? Como... Sí. Primero quiero agradecer al pueblo japonés, este... Aquí le estamos traduciendo un poquito el del japonés en un poquito mocho, pero... Pues ahí va la esencia, ¿no? Sí. Ahí le preguntan a nuestro colaborador ahí qué opinan y cuál es su secreto para mantenerse arriba. Pero, aunque nada, pues es difícil ser Yokozuna, este, yo creo que mi jefecita, me reza mucho por mí. Ahí en Amiro va a hablar una memoria, que quiero así decirles que son mi motor, mi energía, mi fuerza y que esto es para ellos. ¿Qué tiene que decirle al pueblo japonés que es racista y no quiere admitir que... Y no quiere admitir que... Y no quiere admitir que... Ah, que sí. Sí, sí, sí. Correcto. Aquí la observación, disculpen ahí. Sí. Usted sabe que aquí le estamos nomás traduciendo el volado un poquito. El japonés... Y el japonés es un poquito elucidado, pero... No, no. Se vaya a aprender. Y entonces Kakujo ahí nos comenta que... Que él ama el sumo y que... Mientras él tenga fuerza, hará lo posible por la evolución del sumo. Sí, sí, claro. Es la plática tradicional, o sea, es... Halagando las virtudes del sumo, ¿no? Del sumo que le dio todo, él siendo... Son extranjero, tierra ajena. El calor que le dieron. Es un calor que también lo mueve, ¿no? Quiero mandar un saludo a sus fans. Esto es para ustedes. Seguiré trabajando muy duro. Seiyokozuna es un peso muy grande. Pero seguiré adelante hasta que mi cuerpo tenga fuerza. Mi mente tranquilidad y mi espíritu calma. Porque el sumo... Me lo exige. Honor, disciplina, cuerpo y mente. Gracias. Sus palabras son inspiradoras y yo consumo. TACAYAZO. ¿Qué opinan de los nuevos aspirantes? Sí, le acaba de preguntar algo. Es como si se echaron por TACAYAZO. O sea, cómo lo vio. Estuvo allí, pero lo vio. Entonces, él nos está contestando que los aspirantes vienen muy bien. Tuvo rivales que, la verdad, termina 15-0, pero que no fueron victorias fáciles. Y la transmisión se nos... Sí. Ah, retomamos. Perdón. Sí. Comenzaba este... Yokozuna. Yokozuna. Su desempeño es inspirador para las nuevas generaciones. Espero que sí. Trato día a día de esforzarme para llegar a un nuevo nivel. Me ha valido la pena. Sí. 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 Pues, como te había dicho, esa es como la... Muchas gracias. Se le da mucho el aplauso. Todo lo que pasa es que es mongol, pero habla muy bien. Aquí vemos a su familia y sus seis hijos. Sí. De hecho, ahí le están preguntando eso a nuestro colega. Y él pregunta, este... Sabemos que aquí somos muy nacionalistas, pero después de años, notamos que eres mongol. Pero tu lenguaje corporal, tu actitud, tu cultura, tu expresión corporal, tu idioma, es como un japonés. Sí, por eso. Y eres un japonés más. Sí, exacto. Y a partir de hoy, eres un japonés más que nació en Mongolia. Sí, es la esencia de la entrevista. Es un gran honor. Sabiendo que ustedes son muy cercanos, les agradezco muchísimo. El siguiente basho van a ver. Kako Sumo, de verdad. Ahí tenemos, Salto. La predicción de Kakoko de que... Pues sí, él ve a los contrincantes, a los contendientes, no a los jóvenes. Buenos prospectos, pero... Él se ve en las olimpiadas. Se puede percibir, Salto. Se puede percibir. Sí, la pregunta, pues es... ¿Quién va a ser el japonés que va a representar aquí? Este... Ni Takeumi, Takayasu, o sea... O sí, Kisenosato. O sea... Y eso nos lleva... Y eso nos lleva... Y eso nos lleva... Perdón que te interrumpa... A la pregunta forzada. A la pregunta forzada, incómoda para todos nuestros amigos japoneses. ¿Qué podemos esperar del Yokozuna... Kisenosato? Del Yokozuna... Setenta y... Setenta y dos. A menos que ahí nuestros amigos nos corrijan. En los comentarios, este... Porque ustedes saben, libertizamos al volado. Es nomás un piloto. Pueden esperar los próximos videos con estadísticas. Sí, por ahí vamos a debutar a nuestra... Matemática... Encargada de las estadísticas... Fana de Arco. Ah, por ahí. Pueden checar sus fotos, fotógrafa de Roborock. Por ahí chingón, miren... Mitake Omi. ¿Qué pasó? Era la... Sí, exactamente. ¿Qué opinas de... Kisenosato obtuvo sus campeonatos, pero es una constante desilusión para el pueblo japonés? Yo respeto mucho a Kisenosato. Es una inspiración para todos los luchadores japoneses. En una era de luchadores mongoles. El primer Yokozuna en muchos años, pero... Le deseamos buena suerte. Sí, y escuchamos al... Le pregunté al japonés. La pregunta obvia de... Este... ¿Qué pasa con las olimpiadas? O sea, con el... ¿Quién va a representar Japón? ¿Cómo se siente él en ese... Ese aspecto, no? Y... Yo voy a trabajar. Eh... Torneo, torneo. Pelea, pelea. Eh... No me quiero adelantar. El sumo exige mucho. Eh... Cada vaso cambia las circunstancias. Eh... Yo me voy a enfocar en... En entrenar, en crecer como luchador. Vamos al comentarista. Le hace una pregunta muy rica. Que le... Ahora fuera del sumo. ¿Qué piensa del... Del rumor que se oye por ahí acerca de Gagamaru? Y dice que no. Que él no los cree. Pero que se sabe a qué rumores se refieren. Y dice pues que no. Que él... Piensa que en el sumo son los rumores pues que no. No hay que hacerle bullying a... Sí, sí, sí. A los... A los... Gagamaru pues... Bajo mucho de peso. Sí, sí, sí. Se le vio que entrenó bien. El yurio está muy competido. Yo vengo de ahí. Yo conozco lo que es el yurio. Y la verdad que no ha sido mucho más fácil estar en profesional. Un saludo y buena suerte a todos mis compañeros que están en yurio. Porque todos comemos del sumo. Y ahí vemos las ofrendas que... Como vemos con el lado que le dan a Yokozuna. Un sinfín... De tesoros que se conectan en Japón. Sí, sí. Y por ahí va a venir la dotación de Corona. La representación de México. Pero les decimos que la cerveza más chida de México no es la Corona. Es la Bravuvir, pero también no la... Jacujo, ahí te va a ir el cargamento. Por favor. Si ahí alguien tiene el contacto de la Bahía de Jacujo. Nos lo dejen en los comentarios para... Mandarle su dotación de Bravuvir. Su disco, su playera. Y su kit de salsas y... Y pigmentaciones y saborizantes mexicanos. Porque México tiene un sabor increíble. Único, diríamos, este... Especial, una de las cinco cocinas, este... Reconocidas mundialmente como... Eh... Por así que... Icónicas. Sí. Padrimonio de la humanidad. Le mandamos por ahí un saludo a nuestros canales peruanos. Por ahí a los que... Llegan al sumo por ahí en Perú. Que también su cocina... Es de las pocas que pueden decir que... Que son tan vastas como... Sí, ya que son los saludos. Son los saludos para allá a Cuba también. Que sabemos que gusta mucho el judo. Y sabemos que por allá hay fans del sumo, este... Del sumo. Y como les decíamos en... En... Clases anteriores... Eh... El siguiente torneo vamos a tener de... De lunes a viernes, este... Las coberturas de lo que es... Magashera de las dos semanas. Solo el sábado y el domingo no podremos tener cobertura de... De los Yurio y del Macuchita y para abajo. Y bueno, esta ha sido la segunda parte. El bonus, este... Estamos ya pronto por despedirnos. Aquí como hemos estado viendo, eh... La entrega de ofrendas todavía no llega a lo bueno. Que son rotaciones de cerveza. Cortes de carne, eh... De wagyu, etcétera. Y como habíamos comentado, este... Los achichicles van a ser los que... Hoy van a... A ser fácil y celebrar, sí. Sí, porque... Bueno, para... Como introducción a este... Nos quedan... Dos minutos de transmisión, eh... Para ir introduciendo al público que nos siga en español del sumo. Eh... Luchadores de sumo... Todos viven... En... En... En establos, como doyos o gimnasios. Juntos. Comen, duermen juntos. Y antes de cada torneo se juntan todos los diferentes gimnasios o establos, como se llaman. Y... Y ponen en práctica las técnicas y todos se conocen. Entonces el sumo es una cuestión muy... Muy transparente, muy... Muy hermosa. Que... Que... Que lo único que busca es la evolución del deporte más allá de mafias. Y que obviamente que el ganador es recompensado. Pero el perdedor en los magashiras, eh... Reciben un sueldo bastante digno de 10 mil dólares al mes, más o menos. Que es lo que nos están diciendo. Y pues bueno... Ha sido un placer... Estar aquí en esta primera cobertura... En este día final... Del Bacho de Mayo... En Tokio... Si no... Mal me equivoco... Eh... Donde... El Yokusuna 69 Hakuho... Se lleva contundentemente... Y convincentemente... Esto... Hasta siempre... Un saludo... Un saludo...